Soy yo amor mío Ah, caramba, licenciado, qué sorpresa Cariño mío Sí, sí, lo escucho, licenciado No resistía más Pensaba en ti Yo también, licenciado, hace unos minutos Cuando vendrá Cuando usted quiera, licenciado No me hable si ella está Deja que hable yo Si, si o no Sí, sí, claro, loco, licenciado, usted sabe Perdóname, perdón por llamarte a tu casa Te extraño, mi amor No sabes cuánto te extraño Ven a verme, por favor Esa noche, mi amor Yo aquí te esperaré Luego te explico el por qué ¿Me quieres? ¿Me quieres tú o no? Sí, sí, no tenga la menor duda, licenciado Yo estoy loca por ti Gracias, licenciado, qué alegría Y ella ahora, ¿dónde está? Cerca de ti Sí, sí, exactamente Claro, me imaginaba Tengo el pelo suelto Como te gusta a ti Tengo el balfume que Me regalaste tú Ajá, pero qué bueno Te quiero, te quiero No puedo hablar ahora Te quiero mucho Claro que te quiero Quiero verte, por favor Voy cuando tú quieras Tú entiéndeme, mi amor Trata así de poder salir Y ven corriendo hacia mí Muy bien, muy bien, licenciado Iré encantado Claro, claro que sí Se lo aseguro Lo que usted quiera, licenciado Lo que usted quiera Soy todo suyo Yo no te quisiera hablar Ella puede sospechar Amor, amor Yo te espero aquí Es necesario colgar Entiendo, licenciado A esta junta de negocios No puedo faltar Es clave y vital para la empresa Salgo para ella Gracias Ahora, amor Qué feliz estoy Esta noche te veré Mientras tanto no dormiré Los minutos contaré Aunque noblemos Algo Porque no 그건 No Tampoco Toda מס